Por visión personal, da un casco tapas Con mi personalidad, vos estás y vos más Se ya compra, derecha, por renovar Fías más chiquitas y también por consolidar O MCB y su hipertech, vota ya más Mi casco tapas Casco tapas, con felicidad Mi casco tapas, tengo tranquilidad Mi casco tapas, con banquo amigo su hipertech ¡Gracias!